Para muchas personas, la vida sigue. No pueden acatar las disposiciones de contingencia por el COVID-19, ya que tienen que trabajar para mantener a sus familias. Si se sentencian al aislamiento, no tendrán los ingresos para comer. Muchos, no es que se nieguen a acatar la indicación, es más bien que no pueden, como los vendedores ambulantes. Una de ellas es Don Salvador, comerciante de alimentos a las afueras de la unidad administrativa municipal, pero sus ventas prácticamente se cayeron al 100% tras la contingencia de salud. Desde hace 25 años, vende gorditas y tacos de canasta para mantener a su familia. No tiene otro ingreso para hacerlo, pero ahora está preocupado porque clientes ya casi no hay. Por el momento, piensa continuar asistiendo al mismo punto, incluso recorrer otros sitios. Sin embargo, está consciente que conforme avance el tiempo, ya no tendrá clientes. Para Luis, quien vende tamales y atole en los alrededores del Mercado República, la situación pinta igual. Sus ventas han caído y con ellas la esperanza de obtener ingresos. Mario García es un músico que toca la marimba en el centro histórico y en eventos sociales dentro del Estado. Vive de la cooperación de la gente. Señaló que, a pesar de la pandemia, tiene que salir a trabajar todos los días para llevar algo de sustento a su hogar. Asegura que si el gobierno decidiera cerrar el centro histórico, no lo matará el coronavirus, sino el hambre. En plena crisis del COVID-19, comenzaron a subir los precios de frutas, verduras y otros productos de la canasta básica en la central de Abastos. Los primeros, el limón, el huevo, jitomate y frijol. Sin embargo, aún hay versiones que alientan, como el de José Luis Olivares Robles, presidente del Patronato del Centro de Abastos en San Luis Potosí, quien afirma que se tiene la capacidad para continuar la comercialización regular por varias semanas e incluso meses.